Hoy renuevo mi compromiso con Cristo Cristo Enviado de Dios Que estuviste entre los hombres Realizando milagros de cura y conversión Trajiste la nueva palabra Impulsos de amor Perdón y redención Cristo De tu amor Major Major Maestro del amor Reuniste discípulos y corazones La Santa Cena Entregaste tu cuerpo y tu sangre Moriste en la cruz El mayor sacrificio Por la salvación del mundo Cristo Te nazo en el fuego de tu amor Mayor 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 Cristo Te nazo en el fuego de tu amor Mayor 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 Señor Señor Resucitaste y volviste en gloria Revelando el poder del Hijo de Dios Cambiaste la historia del mundo Y nos marcaste eternamente Con tu presencia Cristo, renazco en el fuego de tu amor Mayor, mayor Cristo, renazco en el fuego de tu amor Mayor, mayor Cristo, renazco en el fuego de tu amor Mayor, mayor Mayor, mayor Hoy, renuevo mi compromiso Con Cristo Con tu presencia Gracias por ver el video